Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar